Cierrame las puertas en la cara Pásame con otro por enfrente Crítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuélveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir, te necesito Ya lo sé Que aunque llore y te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablo se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Mírame Dime que aunque te pida Te llore, te ruegue y te implore No vas a volver Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir, te necesito Mírame Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Que aunque llore y te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablo se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida Te llore, te ruegue y te implore No vas a volver